El Club Deportivo Estepona jugará el domingo a la 1 y 4 de la tarde en el campo Manuel Robles de Monachil... ...en partido correspondiente a la vigésima jornada de la División de Honor Andaluza. El Atlético Monachil es penúltimo en la tabla con 19 puntos y el Estepona 13º con 22... ...y el encuentro es otra final más para el equipo de Juan Carlos Puerta para salir de la promoción. Sí, es un campo muy pequeño, dimensiones muy reducidas, hay muchos juegos directos... ...donde ellos te van a meter continuamente en campo propio, donde el tema de hay que trabajar muchas segundas jugadas... ...intentar de sacar el juego, ese es el juego directo, el balón parado que son muy fuertes... ...conocemos lo que nos vamos a encontrar allí. El Estepona ha conseguido mejorar cuatro puestos en la tabla al ganar tres partidos consecutivos... ...a Ladra Milenaria, al Club Deportivo Oriente y Club Deportivo Vera... ...y ahora se encuentra a sólo cuatro puntos de la mitad de la clasificación. Todos los partidos de esta jornada se jugarán el domingo, el líder Atlético Porcuna en el campo del colista... ...el Club Deportivo Adra, y en cuanto a equipos afectados por el descenso... ...en la parte baja y rivales directos del Estepona, por la salvación... ...se juegan los partidos Carta-Mamalaca, Oriente-Begigar, Pulianas-Arenas-Darmilla y Vera-Cullar-Vega.